Sí, buenos días. Este video va dirigido a los tres tipos de poderes, municipal, estatal y federal. Debido a la contingencia que estamos pasando, pues nosotros somos unos pequeños productores de calzados, un negocio familiar ya de varias generaciones. Yo soy yerno de la dueña de aquí de la marca. Y también ya estamos fabricando por parte, pues con el apoyo de ella. Nos hemos acercado a los apoyos que se supone que están brindando los gobiernos. Nos dicen que paremos hasta mediados de mayo, pero ¿cómo vamos a hacer si nosotros estamos parados al 100%? Tuvimos que pagar nóminas, los clientes nos detuvieron pedidos. Ahora en Zapica se levantaron buenos pedidos, pero pues estamos parados al 100%. Ahorita están llegando algunos de los trabajadores preguntando que qué vamos a hacer, porque únicamente se les alcanzó a cubrir ciertas semanas de salarios. Pero pues al no producir, nosotros no tenemos ganancia. Desde que empezó la contingencia, empezamos nosotros a mandar solicitudes. Aquí están unos de los trabajadores ya presentes, diciendo pues que qué vamos a hacer, porque la verdad, con lo que el gobierno, según comenta que apoya, es mentira. Ayer por la noche salió el comentario del doctor López Garlet, que sería hasta finales de mayo que se estará levantando la contingencia. Pero pues la verdad, los apoyos que comentan ustedes en redes sociales, en televisión, en todos los medios de comunicación, son mentiras. Nosotros somos una pequeña fábrica de calzado, una MIPIME, le llaman a ustedes. Pero yo al acercarme a solicitar, me piden que, ¿cuánto estoy facturando? Me piden el mínimo 3 millones de pesos para facturar al año. Si yo estuviera facturando 3 millones de pesos al año, no me arreglaría con ustedes, ni con el municipal, ni con el estatal, ni con el federal, el nacional. Ustedes lo que están haciendo es únicamente quebrar todas las pequeñas empresas que hay en México. Aquí en León todos somos zapateros. Desde el zapatero familiar, la piquita, la que le llaman, el que lo hace en la familia, el papá lo corta, lo doblilla, el hermano López Punta, el mismo papá lo monta, lo pega. Ustedes están quebrando todo este tipo de negocios familiares. Aquí es una empresa que pagamos impuestos, pagamos seguro social, todos los impuestos que ustedes aplican a los negocios. Y esto es lo que va a terminar uno, por cerrar su negocio de años.